La glándula tiroides es una glándula que todos tenemos en el cuerpo, en el cuello, en forma de H y regula el metabolismo del cuerpo. Con frecuencia esta glándula puede desarrollar nódulos y estos nódulos pueden ser cáncer. A veces un paciente puede palparse un nódulo o a veces ese nódulo se puede detectar de forma incidental cuando el paciente se hace un ultrasonido o una tomografía por otra razón. La forma principal de evaluar si un nódulo tiroideo es benigno o maligno es hacer un ultrasonido de buena calidad del cuello. Y una vez que identificamos una lesión que se ve sospechoso, la mejor forma de establecer el diagnóstico es mediante una biopsia con aguja fina, guiada por ultrasonido. Aquí vemos precisamente como una aguja entra en la lesión sospechosa. Se toman unas cuantas celulitas y se mandan a analizar a patología. Este es un procedimiento muy sencillo que se hace bajo anestesia local o inclusive sin anestesia en el consultorio y es un procedimiento que lleva 5 minutos y nos da muchísima información sobre la naturaleza del nódulo tiroideo. El tratamiento de cáncer de tiroides se hace hoy en día con una lobectomía, que es quitar la mitad de la glándula tiroides, o una tiroidectomía total, que es quitar toda la glándula. No existe una operación oncológicamente correcta que solo quite el nódulo. Entonces, o se quita la glándula completa o se quita la mitad. Hoy en día, esta operación se puede hacer con la técnica de mínima invasión, con una pequeña incisión en el cuello de 2 o 3 centímetros, que resulta en resultados estéticos excelentes. Además, algunos pacientes pueden requerir una pastillita de yodo radiactivo, que es altamente eficiente para disminuir la tasa de recurrencia, y algunos pocos pacientes también se benefician de recibir radiación externa, pero son la menoría de los pacientes. Casi todos los pacientes con cirugía quedan curados. El seguimiento para cáncer de tiroides, una vez que el paciente ha sido tratado con una tiroidectomía o hemitiroidectomía, consiste en hacer ultrasonidos de rutina cada 6 o 12 meses, y además aprovechamos una molécula que se llama tiroglobulina, que solo la produce la tiroides, y especialmente es útil medir este marcador cuando hemos hecho ya una tiroidectomía total. Si vemos que este marcador se eleva, pues nos llama la atención y hacemos más estudios de imagen, y si este marcador está muy bajo, es algo que nos da mucha tranquilidad de que no hay cáncer recurrente. ¡Gracias!